Tal como se prometió, la Municipalidad de Chancay empezó los primeros trabajos para mejorar la vivienda de Marisol Calgoaricra. Trabajadores desde muy temprano asistieron al pasaje Santa Rosa Comité Nº 14 y junto a la familia de Marisol se empezó los primeros trabajos de limpieza y el retiro de las cosas hacia otro lugar. La señora Aidea Saña indicó que fue una orden primordial realizar este trabajo para brindar una mejor calidad de vida a Marisol y su familia. Sí, llegado ya ese informe acá a la Municipalidad, inmediatamente ustedes saben ya el amor que tiene el alcalde sobre la familia, ha sido una orden primordial de nuestro alcalde poner el apoyo de inmediato a esa familia, así que ya se está apoyando. Como lo dije a Marisol y a su esposo, a su familia, mejor dicho Marisol, que ya se había dado inicio y ya ustedes han constatado que ya está el personal trabajando, dándole el cambio, queremos que, como yo le dije ya, Marisol hoy día esté en plástica, queremos ya que cuando Marisol venga, comience con, vea que se está haciendo realidad, porque la mañana he ido y he visto el cambio ya de la familia, al menos del esposo, más positivo, viendo que sí realmente y también agradecer bastante, bastante a ustedes, si a través de ustedes no se llegaría a muchísima familia, agradecer bastante a las prensas, a toda la prensa que de una y otra manera está aportando al Canal 46 y a todas, a todas las personas, de una y otra manera, que están ya depositando en el banco, porque ya el día de ayer hemos abierto la cuenta en nombre de Marisol, pedirle, pedirle así, vamos a hacer una cadena humana, vamos a ver cómo vamos a facilitar hoy día o de repente, el día lunes o martes ya tengamos ya la fecha cuando Marisol va a ingresar a operarse, ponernos nosotros en cadena humana, bueno yo ya estoy pensando ya, a hablar con la iglesia, a ver si hacemos una misa por su salud o de Marisol, para así juntamente pedirlo todo para que en esta operación salga bien, yo realmente estoy muy, como madre, como trabajadora acá de la municipalidad, es muy comprometida con ella, realmente no soy Dios y creo que tampoco nuestro alcalde, pero queremos aportarle porque si ustedes escucharon, ella pide vivir, y nosotros le vamos a dar toda la fuerza para que ella pueda vivir, solamente recordar a todas las personas, a toititas las personas, yo les dije, el día de ayer nosotros hemos abierto una cuenta en nombre de Marisol, si nosotros depositamos en el banco nos van a hacer un descuento de 3 soles, pero si vamos a depositar eso en los agentes, esos 10 soles va a ir directo, si depositamos de repente los 5 soles no va a haber ni un descuento, le pido a todas las personas que quieran apoyarnos así, depositar en todos los agentes, los agentes estén en las farmacias, estén en la bodega, estén en Bogocentro, estén en Peralbío, estén en diferentes, hoy día voy a aprovechar también de ubicar dónde están los agentes para que ustedes lo pronuncien y puedan depositar a las personas, la cuenta, el número de cuenta es el 295-2334-6362-059, en la cuenta de Marisol, por favor depositemos con bastante, con bastante amor, yo sé que de repente en casa le hace falta esos 10 soles, pero ustedes están salvando una vida, por favor, Marisol no solamente necesita ahorita lo que es para que sea operada, también para su alimentación y pedirle bastante a la familia de Marisol el apoyo que no se desentegre, que estén así, más apoyados, más unidos y la muestra de su esposo, que Dios me lo bendiga a ese hombre que está apoyando a su esposa, que están juntos y que más que todo, que tengan bastante fuerza y bastante fe en Dios.